¿Cómo estás? Qué sorpresa escuchar Tu voz al descolgar Podemos hablar Estoy solo ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu vida? Qué nuevo despertar Te entrega su amor Y te abrirá Las palabras se anudan La charla es superficial Y por dentro me estalla en el pecho un dolor Quisiera gritar Lléname de amor Volvamos al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Estamos tan cerca y tan lejos Nos dos Lléname de amor Tratar de encender lo que se apagó Lléname de amor Lléname de amor Al tiempo en que fuimos dos Al tiempo en que fuimos dos Y otra vez En silencio y después Quisiera responder Que aún estoy aquí Que te extraño Que ahora se pasaría Que ahora se pasaría mi vida Haciendo florecer Las cosas que están Marchitas Las palabras se buscan Se atreven Se acercan más Y el orgullo se clama Y nos deja sin voz Y el orgullo se clama Y nos deja sin voz Y por dentro me estalla De nuevo el dolor Quisiera gritar Lléname de amor Volvamos al tiempo en que fuimos dos Lléname de amor Estamos tan cerca y tan lejos Nos dos Lléname de amor Tratar de encender lo que se apagó Te adoré por favor Al tiempo en que fuimos dos 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 Al tiempo en que fuimos dos